Comienza el año con nuevos propósitos. Hacer ejercicio, aprender algo nuevo, comer más saludable, pasar más tiempo divirtiéndome en el monte con amigos, huir del estrés... Pues ya puedes hacerlos todos realidad y de golpe. Obtén tu permiso de recolección de setas Montes de Soria válido para todo 2022 a través de la web asociacionmontesdesoria.com y disfruta la micología en el mayor parque micológico de España. No seas un turista despistado esperando a sacarlo en septiembre a la carrera, porque puedes coger setas todo el año y al mismo precio. Saca ya tu permiso, coge la cesta y la navaja y nos vemos hashtag de setas por Soria. Pues de todo eso vamos a hablar a continuación y es que este mes de enero puede ser el ideal para sacarse ese permiso, para sacarle partido durante todo el año y estar preparados para disfrutar de nuestros montes. Para hablar de todo esto tenemos hoy con nosotros a Toño desde la asociación Montes de Soria. Toño, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Bueno, pues es que a veces cometemos el error de pensar que solamente el otoño es la temporada micológica y aquí en Soria yo creo que tenemos el privilegio de que durante todo el año podemos disfrutar del monte e incluso encontrar variedades prácticamente en todas las estaciones del año. Pues como bien dices, no sólo en el otoño, que es lo que más conoce la gente, se pueden encontrar grandes especies o especies de interés. Vamos a pensar en el invierno, estamos ahora con la época de la trufa, aunque nosotros no os pedimos permisos para recolectar trufa porque son permisos especiales, pero en este caso la trufa está ahí y la están aprovechando los truficultores. Pero otras setas que sí vamos a poder encontrar y que sí son recolectables por cualquier recolector es el marzuelo enseguida. Vamos a confiar en que lleguen las lluvias, que tanto las necesitamos para que puedan salir esos marzuelos que algunos años nos visitan a final de enero, pero perfectamente pueden aguantar hasta el mes de abril sin problema. Enseguida aparecen las setas de primavera como perrechicos, senderillas, seta de cardo, algunos boletus de primavera, con lo cual, pues bueno, colmenillas, enseguida tenemos una diversidad muy interesante. Bueno, te decía yo, además, esa página web que ya renovasteis el año pasado, ya está en pleno funcionamiento. Este año el objetivo también es continuar actualizándola, volcando nuevos contenidos y sobre todo ponérselo más fácil a los usuarios y a todos aquellos que quieren sacarse ese permiso, que sepan que lo pueden hacer desde ya y las diferencias y los diferentes tipos de permiso que pueden sacar para disfrutar durante todo el año. Pues así fue el objetivo a final de temporada, que era poner un nuevo portal de expedición, lo mantenemos este año desde la página asociacionmontesdesoria.com. Sí que queremos recordar a los recolectores que sacaron el permiso el año pasado, a principio de año, que no entren en la página de Micocil porque no estamos allí. Entonces ellos recuerdan aquella página, pero dejó de funcionar para nosotros, para Montes de Soria, desde hace ya un tiempo. Entonces, si se meten en nuestra página, encontrarán la sección de permisos, es muy sencillo elegir la sección de permiso para recolectores y nada más, encontrarán un formulario que tienen que cumplimentar, ni contraseñas ni nada. Con lo cual, agilizamos la expedición, la van a recibir igualmente en su teléfono móvil, el permiso una vez pagado, van a poder recibirlo también en su correo electrónico, lo van a poder llevar siempre encima, que sobre todo es lo necesario o lo importante cuando vayan a buscar setas y se encuentren a los agentes medioambientales o a la Guardia Civil Seprona, que les pida esos permisos y que vayan en regla. Bueno, decíamos, al final, el trabajo del cuidado del monte, sin duda, se hace durante todo el año. Ahora, arrancando y también en estos meses de invierno y en estos meses de más frío, también es mucha la gente que sale a pasear, que sale a recolectar, a encontrar, a buscar. ¿Cuáles son las necesidades o cuál es el trabajo principal que hacéis también en estos meses de invierno o un poco más de frío? Pues nosotros, principalmente en la asociación, hay distintas partes. Preparar toda la campaña, como puedan ser todas las labores administrativas, tanto de cierre del año anterior como de inicio de la campaña, hay que hacer un montón de trámites para poder poner a la venta los permisos, hay que ocuparse de la logística, tenemos más de 100 puntos de expedición, 85 ayuntamientos a los que suministrar información, todavía hay puntos que no tienen acceso a Internet y tenemos que suministrar talonarios de permisos. Bueno, pues al final todo eso conlleva un trabajo importante. Pero luego también la señalización del monte. Tenemos que cambiar ahora unas 5.000, 6.000 señales en el monte desde que se ha declarado parque micológico. Y claro, pues no podemos hacerlas todas a la vez. Tenemos que ir poco a poco. A su vez también la incorporación de territorios nuevos. Este año vamos a incorporar dentro de nuestro territorio, en este caso a varios pueblos que lo habían solicitado, concretamente Alcubilla de Avellaneda y Fuentes Trun, que no pudieron entrar a final de temporada porque a nosotros no nos daba tiempo a tramitar todo. Pero ya tenemos solicitudes también nuevas de este año de localidades de la zona en el entorno de San Esteban de Gormaz, de la Ribera Soriana, y que han solicitado información para ver si pueden incorporarse a la gestión de Montes de Soria. Con lo cual, el parque micológico, si todo va bien y podemos realizar una ampliación este mismo 2022, pues podríamos superar las 160.000 hectáreas sin ningún problema. Bueno, además hablamos de la página web, pero también para todos los usuarios. Estamos ahora viendo vuestro perfil en Facebook, que también estáis a través de las redes sociales para informar, para resolver dudas, porque también es una de vuestras funciones más importantes, ¿no? Un poco la de ayudar a resolver dudas o estar un poco en contacto con los propios usuarios y recolectores, ¿no? Pues sí, las redes sociales son un poco esclavas, porque te escriben un sábado a las 10 de la noche, un domingo por la mañana, pero bueno, es así, está muy bien, porque también nos conectan más directamente con los propios usuarios y recolectores. Y cuanto antes resuelvas una duda, menos problemas se generan. Hoy en día, pues a veces la falta de información o la no contestación a una duda te genera más ruido que información. Y luego, por supuesto, en la oficina estamos atendiendo a todos los recolectores que nos llaman porque no saben cómo acceder a la página, porque les ha dado algún error. Por ejemplo, nos surgía este año casos de gente que, en lugar de poner su código postal de empadronamiento, pone el código postal de vinculado en el que se encuentra a un pueblo de Soria, claro. Le decimos, no, pero si usted estaba registrado antes como empadronado en Alcalá de Henares y es vinculado al Burgo de Osma, pues siga poniendo usted el código postal de Alcalá de Henares, que le va a reconocer el sistema, el permiso, pero no lo cambie, claro. Y bueno, cosillas así, luego cuando llega la temporada todo el mundo pregunta, sobre todo los turistas, si hay ya setas en el campo, por qué zona más o menos se pueden acercar para recolectar algo. La verdad que la gente es muy respetuosa y cuando llama, pues casi siempre te piden información porque tienen un problema. Es verdad que en la página web y en muchos foros hay información, pero también necesitamos muchas veces la atención, nos quejamos a veces de las grandes compañías que cuando llamamos, por ejemplo, para un billete de avión o para solucionar un problema de otro tipo, te ponen una máquina. Pues no vamos a ser nosotros que queremos estar cerca de la gente, los que pongamos una máquina precisamente y que no tengamos ese contacto directo, pero que podemos atender unas 2.000 llamadas de teléfono en otoño sin ningún problema. No está nada mal para el equipo encima que estáis ahí trabajando, que es un esfuerzo además muy de reconocer. ¿Cuál es la información que más demandan o que más también vosotros intentáis volcar en la página? Porque sobre todo ahora en estos meses, que a lo mejor no es la campaña fuerte, sobre todo las variedades que se pueden encontrar, especificidades, los tipos de permiso a los que pueden acceder los usuarios. Por supuesto, la de tipo de permiso es lo más importante ahora, sobre todo al inicio de la campaña. Nosotros tenemos una filosofía en Montes de Soria basada en criterios de sostenibilidad del parque y que esos criterios lo que han establecido es que haya un permiso general para todo tipo de recolectores para dos días consecutivos, que cuesta 5 euros y puedes coger 5 kilos por persona y día. Eso es la base. Y luego sobre eso lo que se ha establecido son tarifas especiales, sobre todo reconociendo a nuestros vecinos de nuestros pueblos asociados. ¿De cara a qué? A que, bueno, pues si los pueblos de Montes de Soria están apostando por una gestión, sus vecinos o la población vinculada a esas localidades tiene que verse recompensada como, pues, como vamos a decir, con una discriminación positiva, como tantas veces hemos luchado en Soria por ese mensaje y porque sea una realidad el día de mañana, pues tenemos que valorar a nuestros vecinos de alguna forma y es dándoles la opción a obtener un permiso para todo el año porque es la gente más arraigada al monte, la que va realmente a ir más a menudo y la que va a aprovechar el recurso que tenemos. Y además los que mejor lo conocen y en cierta manera los que también nos ayudan a cuidarlo, ¿no? Un poco, que son los que están todo el día por allí, por así decir. Por supuesto, hay una cosa muy importante y es que la población local es la que suele salir al campo, suele estar mirando cuando llueve, qué fecha han caído las tormentas, en qué zona para poder aprovecharse los primeros de la temporada y conocer realmente el estado del monte y eso es algo, vamos, tiene un valor incalculable ese trabajo que hacen y ese conocimiento que se tiene. Lo que sí que es importante al final es que la gente pueda conocer buenas prácticas de recolección y eso la gente de Soria generalmente lo cumple muy bien y tiene que ayudar, pues por ejemplo, cuando nos hemos encontrado por desgracia con grupos organizados, con acampadas ilegales, también es la población que al estar en el campo más a menudo suele advertirnos de la situación que se da. Grupos, grandes cantidades de coches aparcados en zonas donde a lo mejor no se puede, bueno, pues toda esa información que la población local percibe, nos la comunica o nos debería de comunicar para ayudarnos a poder poner en conocimiento tanto de agentes medioambientales como de la subdelegación del gobierno, como de la Guardia Civil para poder actuar lo antes posible, incluso cuando hay comercialización ilegal, que hay gente que se apuesta a comprar setas en mitad del monte, pues también poder advertir de que esa práctica no se puede llevar a cabo y que podamos actuar de una manera más rápido. Es imposible que todos los agentes medioambientales que hacen una labor espectacular, los personal del SEPRONA y los inspectores sanitarios que también van por las empresas, no hay personal suficiente para poder cubrir todo el territorio, sí es verdad que se cubre una gran parte de la actividad, pero nosotros lo que tenemos que hacer al final como ciudadanos es colaborar, nadie se tiene que meter a solucionar o apagar como aquel que dice un fuego de un problema que haya con un recolector, lo que tiene que hacer es informar de esa situación y con eso ha cumplido de sobra, lo que luego tiene que acudir es quien sea competente en la materia para poder solucionarlo. De alguna manera vosotros os convertís en ese intermediario también muchas veces en esta gestión, ¿qué es lo que hacéis? La gestión del monte, nunca mejor dicho. Sí, lo que pasa es que lo hacemos de una manera muy directa porque al final nosotros lo que somos es la agrupación de pueblos, porque a veces cuando se entiende la palabra intermediarios se puede pensar de una manera negativa, como que ya hay otro paso más para poder gestionar, no, todo lo contrario, nosotros esa intermediación es directamente con los propios ayuntamientos, o sea, nosotros no somos un ente externo, somos un ente compuesto por 85 ayuntamientos, de los cuales 83 son de la provincia de Soria y que al final lo que hacemos es coordinar a esos ayuntamientos para que toda la gestión se haga de manera conjunta, haya un trabajo coordinado tanto en la vigilancia, que nos ponemos en coordinación con el Servicio Territorial de Medio Ambiente y con la subdelegación del gobierno, también pues para estar en relación con quien tienen que hacer esas labores, igual que también nos ponemos también en comunicación con las empresas de la zona o vamos a señalizar nuestros pueblos con los puntos donde están autorizados, por ejemplo, para que vayan los furgoneteros que vienen durante la campaña y sepan realmente dónde tienen la obligación de colocarse. Y sobre todo, una cosa interesante que hasta ahora no se daba, que era una información al recolector de qué obligaciones tiene y qué, no solo las obligaciones, sino también qué es lo que tienen que cumplir con ellos, vamos a decirlo de una manera, qué obligaciones a la hora de vender las setas en un punto y qué obligaciones tiene el comprador, el empresario con ellos, por ejemplo, porque lo he dicho de una manera un poco liosa. Mucha gente no sabe que cuando tú vas a vender las setas, el comprador tiene que darte un albarán firmado con la actividad que tú has hecho, la actividad comercial. Tú has vendido 50 kilos de setas, me da igual de boletos que de níscalos, y tiene que haber un albarán de compra sellado y firmado por ambas partes. Entonces, por un lado hay que dar a conocer al recolector que tiene el derecho de tener que pedir ese albarán y el empresario tiene que saber que tiene la obligación de suministrar ese albarán. De forma que al final el recolector le ampara un documento diciendo que él ha vendido esas setas. ¿Qué pasa? Que si un empresario comprara a recolectores que no pueden vender sus setas, no tendría ese justificante o por lo menos no iría relacionado con una licencia de recolección en vigor. Entonces ahí se puede hacer un control mucho más exhaustivo de esa actividad y al final también tiene que existir el cumplimiento de la trazabilidad de ese producto. El control que es muy difícil, a mí al menos siempre me parece que, claro, controlar tanto terreno, a tanta gente los mismos fines de semana haciendo la misma actividad que es muy complicado, así que de verdad yo creo que tiene mucho mérito que en los últimos años se esté trabajando tanto por tratar de regularlo lo más posible y ahí vosotros tenéis mucho que ver. Por último te quiero preguntar también, ahora que estamos hablando de la trazabilidad, este año no sé si por primera vez todo esto se ha hecho así siempre, cuando se decomisaba cualquier cantidad de las setas que fueran y se podía demostrar esa trazabilidad, se devolvían al gestor o al propietario de la finca o del terreno de donde se habían extraído esas setas o esos hongos. Esto siempre ha sido así porque a mí me parece una iniciativa muy buena para que no siempre se tenga que destruir lo que se decomisa. Claro, pues mira, solo haciendo un pequeño enlace con lo que has dicho antes, la labor que hacen en este caso los agentes medioambientales y celadores tanto de la Junta de Castileón como de la Mancomunidad y Ayuntamiento de Soria y a su vez la Guardia Civil con el SEPRONA es impresionante, de verdad que no hay palabras para agradecer ese esfuerzo y esa dedicación. Ese trabajo se tiene que ver de alguna manera después en los decomisos que se producen, se tiene que ver de alguna manera resuelto vía que si ese producto se ha decomisado y cumple la trazabilidad, como bien dices, nosotros desde que lo gestionamos como Montes de Soria siempre hemos pedido que repercuta en el propietario para que nosotros como coordinadores de todos los propietarios podamos venderlo a una empresa que esté legalmente establecida, que sea una empresa específica del sector micológico y ese dinero tiene que revertir y esto es una cosa que decidieron todos los pueblos de Montes de Soria, no en beneficios para los pueblos directamente sino en dinero que repercuta en proyectos de mejora y en proyectos de señalización u otros proyectos de desarrollo en esos montes de donde se ha producido el daño porque entendemos que una vez que se ha hecho el daño en el monte y que se ha recolectado de manera ilegal unas setas, lo que tiene que ocurrir es que después de ese esfuerzo que han hecho los guardas para poder identificar esas setas tiene que repercutir ese dinero que se obtenga en el propio monte para mejorarlo, entonces es lo que nosotros, es la filosofía por lo menos que nosotros llevamos. En el círculo de alguna manera y que esos recursos vuelvan a los municipios, a los territorios. Oye Toño, pues muchísimas gracias, es tan interesante siempre tenerte aquí y hablar contigo así que te agradecemos mucho que hayas venido en esta tarde a charlar con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros y sabéis que estamos encantados de venir aquí. Y recordamos que la página web de Montes de Soria está totalmente activa y disponible para que podáis ver los permisos que podéis sacar, las diferentes modalidades de recolección a las que también tenéis acceso y sobre todo mucha información actualizada sobre cómo están nuestros montes, las variedades que podáis encontrar y que durante todo el año hay setas y hongos en nuestros montes así que seguiremos durante todo el año sin duda viendo cómo se desarrolla y cuál es la actividad que tenemos también en los montes de Soria. Así que muchas gracias. Y de montes...